Estos han sido los resultados de los partidos correspondientes a la undécima jornada de la DECO Oro. Club Melilla Baloncesto 81, V La Palma 62, Tenerife Rural 72, CB Cornella 67, San Josep Girona 87, Palencia Baloncesto 77, Caizaragoza 82, Aguas de Sousa Orense 69, CB Tarragona 77, Ciudad de Vigo 65, Leche Río Breogán 80, Fort Burgo 76, Instituto Fertilidad Clínica Rincón 85, Baloncesto León 83, Vive Menorca 75, Ciudad de la Laguna 51. Hoy se jugará el Cáceres 2016 frente al Básquet Mallorca. La entrega y la pelea son palabras que semana tras semana se repiten en las crónicas de los partidos que disputa el Instituto de Fertilidad Clínica Rincón. Este resumen del choque entre el equipo andaluz y Baloncesto León inciden esas dos palabras que definen el carácter y las señas de identidad de una plantilla joven y sin complejos y dirigida por Paco Urioles. Ante un León apuntalado en la de coro con jugadores expertos en la competición y un juego interior de quilates, el Clínica Rincón se aplicó en defensa y afinó la puntería para desnivelar el partido. El conjunto leones que dirige Javi de Grado explotó su artillería pesada y arrasó en el segundo cuarto con sus peones interiores. Hughes, Humphrey y Fonted son los pilares sobre lo que se construye la fuerza bajo los aros del equipo rojillo. Albert Fonted fue el jugador encargado de lanzar la escapada leonesa al anotar ocho tantos consecutivos mediado el segundo cuarto. El pivot formado en la cantera del Barça llegó al León esta campaña y sus 212 centímetros están causando estragos en los rivales. La defensa del Clínica Rincón se vio superada por el arreón leonés y las diferencias visitantes marcaron los 19 puntos de ventaja, rebajada en 3 puntos al llegar el descanso. Pero como avanzábamos, la joven plantilla del Instituto Fertilidad Clínica Rincón tiene acostumbrados a sus aficionados a remontadas épicas y la del León se añade a capítulos anteriores. El vendaval malagueño se levantó nada más dar comienzo el tercer cuarto con un gran Rafa Freire, 15 puntos y una extraordinaria defensa y unos inspirados Movilla, 16 tantos y fuentes, 9 asistencias y 4 robos. Baloncesto León, anestesiada su superioridad dentro de la zona, se apagó y observó cómo se volatilizaba su ventaja con un parcial de 29-10 favorable a los andaluces en el tercer cuarto. Aureoles también echó mano de Zamora, 18 puntos y 20 en valoración para dar la puntilla al equipo leonés en último cuarto donde el Clínica Rincón cosió a triples al rival. Los andaluces firmaron la victoria a minuto y medio del final al situarse 11 puntos arriba, pese a que los rojillos maquillaron el marcador final que quedó fijado en 85-83. Paco Urioles y Javi de Grado hablaron en la sala de prensa. Hemos sido muy pocos sólidos en el 1x1 y hemos estado muy, muy obcecados en, cuando han empezado a meter de 3 puntos, en salir demasiado desordenados en las recuperaciones. Lo que nos ha provocado, lógicamente, esos altos porcentajes, muchos vienen de bandejas o canastas fáciles debajo del aro. Todo lo contrario a lo que hicimos la primera parte y todo lo contrario a lo que busco de este equipo. Cuando va a un partido al descanso, con 17 bajos, pues solo se puede tirar de un cambio de actitud. Entonces, en el descanso lo que hemos intentado es recomponer el equipo en cuanto a la agresividad y a nuestros valores, que son pasarse la pelota, al final hemos acabado haciendo 25 asistencias y eso es clave en nuestro juego. Si nosotros defendemos y nos pasamos la pelota, al final vamos a encontrar un jugador, porque yo creo que en nuestro equipo no depende de un solo jugador, todos los jugadores pueden agotar en cualquier momento. El Melilla lidera la clasificación de la Deco Oro con 9 victorias, seguido por Vive Menorca, Caíz Zaragoza y San Josep Girona con 8. En quinta posición, Baloncesto León con 7 partidos ganados, los mismos que el Breogán, su inmediato proseguidor. Tras ellos, Forburgos y Ciudad de la Laguna con 6 victorias. Les siguen, Cornellá, Clínica Rincón, La Palma, Aguas de Sousa Orense y Vázquez Mallorca con 5. Decimocuarto lugar para Ternife, seguido por Cáceres, ambos con 4 partidos ganados. Cierran la clasificación Palencia, Tarragona y Vigo con 3, 2 y una victoria respectivamente. El pasado miércoles, José Luis Saez recogió el reconocimiento del Ministerio de Igualdad a la Federación Española de Baloncesto y a su Fundación Sociocultural por su colaboración, implicación y compromiso en distintos proyectos de sensibilización con el problema de la violencia de género. El acto tuvo lugar en Madrid y estuvo presidido por la ministra de Igualdad Viviana Hido. José Luis Saez, presidente de la FEP, recalcó la importancia de este reconocimiento. Sobre todo un aciquiata para seguir trabajando, para seguir trabajando en nuestro compromiso con la sociedad, para seguir demostrando que desde el deporte y desde el baloncesto en concreto podemos dar nuestro granito de arena para poder, si no arreglar diferentes lagras que hay en la sociedad, sí colaborar en una mejor posición. En este caso, de la mujer, de nuestro trabajo también en todos los aspectos, no ya en lo que es el aspecto deportivo, sino todo aquello que pueda mejorar su condición y sobre todo en esa lucha por la igualdad y en esa lucha contra la violencia de género. La Junta Directiva de la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía también distinguió el trabajo de la Fundación con el Premio Esfuerzo Deportivo, aparte de designar a Felipe Reyes y a Carlos Cabezas como andaluces de oro y reconocer al internacional Isa Sánchez con el premio Gesta. Las selecciones de Brasil, Corea del Sur y Mali serán rivales de España en la primera fase del Mundial Femenino que se jugará en la República Checa del 23 de septiembre al 3 de octubre del próximo 2010. La selección española quedó encuadrada en el Grupo C con sede en Breno.